Si buscas una señal para cambiar el mundo No pierdas un segundo, hoy podremos soñar No te quedes ahí, busquemos todos juntos Intentando reír, queriendo compartir en esta Navidad Hoy es un día perfecto para empezar Sintiendo en ti la magia de Navidad Hoy todo puede cambiar Hoy es un día nuevo para soñar Comparte tu alegría y felicidad Refresca la Navidad La noche de Navidad Renace tu alegría La magia brillará en tus ojos Tus sueños se harán realidad Llenando de amor y paz Como una estrella fugaz Caminando juntos Descubriendo el mundo Hoy es un día perfecto para empezar Sintiendo en ti la magia de Navidad Hoy todo puede cambiar Hoy es un día nuevo para soñar Comparte tu alegría y felicidad Refresca la Navidad Estapa la magia Estapa la magia Estapa la magia Amarte la magia Tu magia Llegarla a la magia Es la Navidad Hoy es el día en que podemos mejorar el mundo Si lo intentamos todos juntos Solo el amor logrará Que cambie la realidad Y que haya paz en nuestros corazones Hoy es un día perfecto para empezar Sintiendo en ti la magia de Navidad Hoy todo puede cambiar Hoy es un día nuevo para soñar Comparte tu alegría y felicidad Refresca la Navidad Estapa la magia Estapa la magia Amarte la magia Tu magia Llegarla a la magia Es la Navidad Hoy es el día en que podemos mejorar el mundo Si lo intentamos todos juntos Solo el amor logrará Que cambie la realidad Y que haya paz en nuestros corazones Hoy es un día perfecto para empezar Sintiendo en ti la magia de Navidad Hoy todo puede cambiar Hoy es un día nuevo para soñar Comparte tu alegría y felicidad Refresca la Navidad Soy del amor logrará Soy del amor logrará Que cambie tu realidad, solo el amor logrará Gracias por ver el video